¿Tacos de barbacoa? Vota naranja ¿Pulque Los Fines? Vota naranja ¿Paste casero? Vota naranja ¿Son huasteco o huapango? Vota naranja ¿Otomí, Nahua o Tepegua? Vota naranja ¿Del Valle, La Sierra o Azteca? Vota naranja Si te gusta Hidalgo, ¡vota naranja! Este 18 de octubre, ¡vota! ¡Movimiento Naranja! ¡Vota! ¡Movimiento Ciudadano!